Hola bienvenidos a mi canal, hoy les voy a mostrar lo que pueden hacer para ahorrarse dinero y tiempo de lo que les sobró del día anterior pueden hacer otros platillos en este caso les voy a mostrar, vamos a hacer una sopa de fideos y vamos a utilizar unos ingredientes que ya tenía de otro día anterior es para que no se desperdicie nada, para que se ahorren dinero y esfuerzo entonces ahorita les voy a mostrar miren aquí tenemos la sopa de fideos, vamos a hacer dos vamos a usar un puré de tomate esto que está aquí es caldo de pollo que sobró de unas pechugas que cocí el día anterior estas papitas también son del caldo que no las vamos a desperdiciar, las vamos a agregar a la sopa entonces lo único que vamos a usar son estos ingredientes y un poco de sal es todo lo que le vamos a poner y van a ver que rica va a salir porque cuando uno la hace con caldo de pollo tiene un sabor muy diferente, más rico entonces ahorita les voy a mostrar lo que vamos a hacer primero ok, vamos a empezar poniendo la olla en lo que va a ir a hacer la sopa le vamos a poner aceite y la vamos a freír un poco hasta que esté de un color cafecito esto es para que no se deshaga y quede firme la... más firme la sopa y cocida también para que sea más rápido ok, mira, aquí les muestro cómo quedó, debe de quedar así doradito la sopa le vamos a agregar los ingredientes, le vamos a agregar las papas primero le vamos a agregar el puré de formato le vamos a agregar el puré de formato le vamos a agregar el puré de formato el caldo de pollo con mucho cuidado porque está bien caliente y vamos a revolver un poco y vamos a revolver un poco le vamos a agregar la sal les recomiendo que primero dejen que hierva que hierva un poco y si ocupa más líquido le pueden poner más agua si se seca mucho porque esta sopa no debe de quedar debe de quedar así con caldo porque si no se va a hacer muy aguada y no está muy bien así, muy seca esta sopa es con caldo entonces la van a dejar que hierva cuando empiece a hervir le van a rectificar el sabor si le falta sal le van a poner también el agua, si le falta líquido le van a poner más agua y le van a dejar que se cocine después de que hierva no sé, unos 10 a 15 minutos y ya la van a retirar del fuego porque si no se les se va a cocer mucho se va a secar y no va a saber no va a saber muy bien ya comenzó a hervir la sopa les recomiendo también que lo pongan a fuego bajo porque se va a cocer poco a poco y así no se va a consumir el caldo entonces eso le da tiempo de que se cosa bien y que no les quede seco como les había dicho anteriormente pues van a rectificarla si le falta sal en este caso creo que está perfecto así lo van a dejar así un poco si ustedes gustan le pueden poner más agua y dejar que hierva nuevamente o lo pueden dejar así como quieran ok y ya ahorita que esté listo se las voy a mostrar así quedó la sopa de fideos miren se pueden apreciar ahí la vamos a probar que tal sabe mmm sabe muy rica con sus papitas miren y ahorita se antoja con el frío una sopita caliente y con caldo de pollo pues mejor está muy muy deliciosa espero que que la hagan para sus hijos en su casa que a mis hijos les encanta así esta sopa ok pues me despido y me despido nos vemos hasta el siguiente video espero que les haya gustado esta receta les invito a que se suscriban le den like y nos vemos bye